Música Muy buenas a todos, hoy vamos a jugar con esta Pau Play Que sería de Boros Se lo explico así por arriba porque ya conocen la mayoría de las cartas Pero vamos a explicar las nuevas Es la misma estructura que el Boros Winota que subí el jueves O viernes, creo que el jueves subí Pero esta Winota va a pegar mucho más ¿Por qué? Porque el historiador y el enlazador de hechizos Elite Nos va a permitir dar esos golpes El historiador, cada criatura que ataca De mi control Gana doble ataque Así que si pegamos con la Elite Vamos a hacer de 6 puntos Cada turno Y más si le sumamos todo lo que hacen los perros Porque esto es una base de perros Sería base de perros Y le agregamos a Winota Le agregamos al historiador Y le agregamos al enlazador de hechizos También tenemos una criatura perro Perro barata adicional Que cuando una o más criaturas Exiliemos durante nuestro turno Ponemos un más uno más uno Contador sobre esta criatura Esta habilidad solamente una vez en cada turno Voy a ver si la traducí bien Pero Debe ser eso Siempre que una o más cartas Vaya al éxito durante nuestro turno Sí, está bien Y bueno Y vamos a tener mucho más maná Con la destruendo Y ya sabemos todo lo que hacen Y acá tenemos maná Así que bueno Espero que se suscriban Comenten Dejen like Y que compartan este video Y bueno Ahora vamos a ver las partidas Vamos a conservar Ok Vamos a conservar ahí Vamos a conservar ahí Vamos a conservar este perrito Y vamos a conservar este perrito también Siguiente Finalizamos Vamos a conservar este perrito también Vamos a conservar este perrito Y vamos a conservar este perrito Vamos a conservarlo Veamos Vamos a conservarle vamos a bajar al atrapa hechizos vamos a caldezar atacamos junto ok vamos a para ir, vamos a bajar a winota y atacamos con todo muy bien ok ganamos, 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 ganamos aguantamos o no, aguantamos o no aguantamos vamos a jugar vamos a jugar con rojo entramos tirados ahí necesito algunos perros necesito algunos perros puede que también puede ir ajá ahí está muy bien vamos a atacar con todo muy bien vamos a atacar con todo va a bajar el runota 2 y jugará sin bloqueo muy bien bajo el runota 2 no muy bien a ver atacamos con todo ok ok entramos girados ahí ok ya se te queda cuenta que con esto ya está vamos a bajar este perrito vamos a bajar el runota vamos a bajar la winota y atacamos atacamos con todo ok la hizo bien la hizo bien ok vamos a conservar vamos a bajar el salvador altruista verde esto es de mortales vamos a bajar rojo vamos a bajar esta 2-2 finalizamos acción 1 y 2 sin ataque no me ataca no me ataca vamos a bajar esta 1-2 vamos a bajar este 1-2 vamos a bajar esta 2-1 aquí vamos a bajar esta 2-1 entre 3-2 y Natalia Muy bien, vamos a bajar a Paul Lobito, una tierra tiene, así que vamos a tratar de esta y después que nada más, sin ataque me da matar, me da matar, pensé que tenía 3, tenía 4 sin bloqueo, ok vamos a bajar ahí vamos a bajar ahí atacamos con esa yo tengo que matar ahora ok ok muy bien vamos a apagar las 3 vías vamos a bajar esta atacamos con todo quedó un punto solo quedó un punto solo me va a sacar esa ok muy bien, muy bien, muy bien muy bien ok vamos a conservar vamos a bajar el salvador altruista aquí está verde esto de mortales vamos a bajar rojo vamos a bajar esta 2-2 atalizamos atalizamos acción 1 y 2 sin ataque sin ataque finalizamos ok ok me atacó no me atacó vamos a hacer este 1,2 y vamos a hacer este cable y en la tablet ok muy bien vamos a bajar a Paul Lobito una tierra tiene así que vamos a tratar de esta no pero esto es que una más sin ataque me va a matar esto, me va a matar esto pensé que tenía 3, tenía 4 sin bloqueos ok vamos a bajar ahí vamos a bajar ahí atacamos con eso yo voy a matar ahora ok ok muy bien vamos a apagar las 3 días vamos a bajar esta atacamos con todo quedó un punto solo quedó un punto solo me va a sacar esta ok muy bien muy bien muy bien muy bien their journey as a planeswalker la de las que nuestra